Abierta, Radio Conexión Abierta, ganadora del premio Martín Fierro Digital 2017 a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta, hoy más que nunca, tu medio digital audiovisual. Ya comienza Enredados en las Noticias, una vuelta a casa diferente, cargada de humor e información. Con Lucas Bertero y Nacho Juliano. Muy buenas tardes a todos, aquí estamos en Enredados en las Noticias. Hola Nacho, te voy a recibir con un mate. Vamos todavía, ¿cómo estás Luqui? Por este frío estoy muy nervioso por el partido, sabés lo futbolero que soy yo. Es verdad, es verdad. La verdad que hoy casi, bueno, pedí a las autoridades de la radio no venir para poder juntarme con los pibes y ver el programa, pero, perdón, el partido. ¿Nervioso, pero con fe? Estoy con mucha fe, tengo mucha información. La gente se va a sorprender porque, bueno, que Nacho Juliano tenga información de deporte no sería ninguna novedad porque es un poco tu estudio a lo que vos te has dedicado en la Universidad de Massachusetts y en todas las universidades que tratan esa materia. Pero que yo tenga información de lo que pasó adentro ayer en el hotel con la selección argentina llamará la atención. O sea que tenemos noticia por eso. O sea, tenés información exclusiva vamos a dar, atentos. Y no es joda. Con respecto al partido. Y no es joda. ¿Está bien? No, no, ¿por qué? No, no, porque yo siempre juego un poco al que no sé, porque en realidad yo soy futbolero de la primera hora, como los peronistas de Perón, yo soy futbolero del fútbol. Como ahora los peronistas de Perón. Yo soy futbolero del fútbol de verdad. Los pichetistas de Pichetto de la primera hora, ahora todos lo querían a Pichetto también. Yo soy como la cámpora para Cristina, del fútbol para mí es una religión, un sacerdocio y sin querer me encuentro con una persona muy allegada a la selección que me contó algo increíble de lo que pasa anoche. En un ratito, porque vamos a tener también una entrevista muy importante con una figura y un personaje polémico del mundo del fútbol también, director técnico, en instantes nada más, que va a dejar algún que otro título. Si no deja el título este, cerramos, cerrame la doble y nos vamos. Claro, no, es imposible, es imposible. Deja el título hasta cuando va a comprar chicle al kiosco, deja un título al kiosquero. Es una persona que es una máquina de titular y está buenísimo en un día como hoy, que estamos todos expectantes por Argentina-Brasil tenerlo a él, palabra autorizada. ¿Qué más, Nacho? A ver, tenemos también, lo decías, un día como hoy, un día con eclipse de sol. A ver, ya empezó el eclipse de sol. Nada me interesa menos en la vida que los eclipses. ¿No me la vas a remar la del eclipse? Te la remo la nota, pero en mi vida salí a la vereda a ver a la... Cuando calienta el sol, aquí en la playa... Viste que siempre, ay, qué lindo, hoy se va a poder ver en San Juan, se va a poder ver mejor en el suyo. Nunca me importó. ¿Por qué? Porque no me interesa la... No te cambia energéticamente al espíritu. Yo soy, energéticamente, soy siempre para arriba, poneli. Bueno, bien, bien. Es importante. Pero no, no, no me interesa mirar para arriba. Mirá, me acuerdo de que una vez cuando estaba en la escuela, yo, primaria, hace muchísimos años, imagínate, muchísimos. Entonces, pasaba el cometa Halley por la Argentina. No. Sí, momento. Sí. Y fuimos con el colegio caminando por la ruta de Chañar Ladeado, mi pueblo, hasta el agua potable, que el agua potable quedaba a unos 3, 4 kilómetros del pueblo, que era el lugar más descampado, donde no había edificios. Imagínate, mi pueblo está lleno de edificios. Esa es prácticamente una ciudad. Sí. Entonces, fuimos con el colegio caminando por la banquina. Para ver el cometa. Para ver el cometa Halley, que volvía a pasar dentro de 189 años. Entonces, me angustió tanto eso, tanto. Un mal recuerdo. ¿Sabés por qué me angustió? Porque yo dije, o sea que cuando vuelva a pasar, yo ya no voy a vivir. Eso pensaba de chiquito. Me traumó el colegio, me traumaron. Ah, ¿lo viste al menos? Lo vi, pero dije, esto lo miro y cuando vuelva a pasar, yo ya voy a hacer historias, cenizas. ¿Entendés? Bueno. Entonces, me angustié y me quedó como un trauma con todo este tipo de cosas. Pero te la remo. Está bien. ¿Qué más? Lo último. ¿Y cómo fue ver el cometa Halley? No me acuerdo ni qué era. Creo que era algo con una cola muy larga que pasaba. Nos prestaban un binocular a cada uno. Y entre que me llegó a mí, el cometa ya se había ido. No sé, todo mal. Está bien. Un desastre. ¿Qué más tenemos? Bueno, y después, información exclusiva que traes vos. Sí. Hoy vamos a hacer algo nuevo. Una sección nueva que se llama 1 y 1, 1 y 1. Si se quiere, una noticia y una noticia. Vamos a hacer un picadito para que en el viaje de regreso a tu casa, previo a la picada de la selección, sepas lo que tenés que saber, tanto en la actualidad, fútbol, como en el mundo del espectáculo. Así que Nacho, te propongo este juego de pimponear. Cortito vamos tirando 1 y 1. La gente va tomando nota de lo que más le interesa. Y después profundiza en los diferentes blogs o incluso también después en nuestro Instagram, nuestro Instagram, que lo vamos a decir, y nuestro Twitter, te decíslo vos. Claro, arroba enredadosok-bajo. Lo mismo en Instagram que en Twitter. Perfecto. Repetilo. Lo repetimos entonces, arroba enredadosok-bajo. A ver si superamos entonces. El millón. Estamos por llegar al millón. Bien. Queremos superarlo. Nos faltan solamente 999 mil seguidores. Queremos llegar al millón. Estamos cerquita. Así que, bueno, para. El mío es arroba lucasvertero, todos juntos, con una sola vez larga. Bien. Viste que Mariana decía Mariana Fabiani con dos veces largas. Yo soy Lucasvertero con una sola vez larga y el tuyo. Bien, el mío es arroba Nacho Juliano. Sí. Y es como Julián. Claro. Porque algunos me ponen G-I, viste. Bueno, ¿no te dicen Julián algunos? Sí, me dicen Julián. Bueno, porque a Mariana le dicen Fabiana. Sí, no. Alguno que otro me ha dicho Julián. A Mariana le dicen Fabiana porque sería como Fabiana Mariani. Vos serías como Julián Ignacio. Julián Ignacio. No sé cómo sería. Sí, Julián. Vos sabés que Ignacio es un apellido también. Sí, bueno, sí, hay muchos apellidos que son nombres. Vos tenés dos nombres que son apellidables. ¿Apellidables? Claro, se pueden adaptar a un apellido. Está bien. Nacho Juliano, arroba Nacho Juliano en Instagram y en Twitter. Bueno. La gente quiere. Está ávida. Decime. De nuestros comentarios. Arranquemos. Arrancamos ya. Quiero que primero para que la expectativa, que me vendas, porque vos trajiste, mientras la producción va llamando ya al primer invitado, dos animáticos muy fuertes que van a dejar un título también. Por lo menos a modo de título. A modo de título. Uno es el invitado que le dijo que no a Susana Jiménez. En las primeras horas del día, yo me entero del invitado que le dijo que no a Susana, por eso lo empezamos a promocionar en las redes nuestras. Y después me entero del detrás de escena, de lo que pasó, del escándalo que hay hoy, en este momento en la producción de Susana, vuelve el 14 de julio, faltan muy pocos días y están todos muy preocupados por cómo reestructurar el programa de Susana a raíz de lo que te voy a contar yo, el invitado que le dijo que no y un escándalo interno en la producción. Sucede poco que le digan que no a Susana, ¿no? Es como la gran diva, la gran diva de la televisión, han pasado figuras muy importantes por el programa de Susana. Todas, inclusive internacional, além del online, Saminelli, Madonna, bueno, no me fui al carajo, pero bueno, pero muchas, muchas figuras internacionales, pero bueno, esta persona le dijo que no y yo creo que hay cierto enojo del personaje. Y cuando sepan, a ver, después vamos a pasar al enigmático, pero esta persona de la que me hablás, vamos a decir, bueno, es lógico que le diga que no, o vamos a decir, bueno, che, podría haber ido, la verdad. No, 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 podría haber ido y estaban las conversaciones avanzadas. Pero qué pasa, a último momento hubo un cambio de planes, sucedió algo que no estaba esperado y no va a ser de la partida este artista internacional, te voy a decir por ahora. Susana está viajando, o ya viajó, a hacer una nota Daddy Yankee, te diría Nacho, en reemplazo de esta nota que se le acaba de caer. Así que es el invitado que dijo que no a Susana, sí, lindo reemplazo. Y después lo otro son dos famosas que en el medio de un evento terminaron en guerra, en pie de guerra, y una cayó desplomada al piso, después te voy a contar todo y la gente también lo va a poder ver. ¿Pero se pelearon? Fue una guerra fría, digamos, no se cruzaron, una terminó en el piso por borracha, eso solo te voy a decir. Pasada de copas. Pasadísima de copas. Ah, la pelota. Y la otra la filmó, la escrachó y la subió a las redes. Ah. Y estalló el escándalo. Bueno, 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 bueno. Vamos a poner el escándalo. Y vos dijiste, ¿el uno y uno qué me vas a tirar? A ver, después te voy a dar noticias con respecto a la dirección técnica de la selección argentina, porque ya se están hablando de nombres para después de la Copa América. ¿Y quién se metió? Ahora, ¿cómo es el argentino, eh? No terminamos de disfrutar algo que ya se anticipan a lo que viene. Es más, hoy estamos a horas de que se pueda dar un batacazo histórico. Sí, eso es creer que tenemos todo comprado. Que vamos a dar el batacazo, que después de Brasil va a venir la final, que la vamos a ganar. Ojalá suceda. Pero también, digo, vayamos comiendo primero la entrada, después el plato principal y después el postre. No querramos desayunar el tema antes de que suceda lo de hoy. Me parece que, pero bueno, es muy de nuestra cultura, ya queriendo sacar técnico, queriendo poner otro, la trenza, la tranza que hay en la AFA. Y ya me estoy metiendo mucho porque vos ya sabés que soy muy futbolero. Sí, sí, sí. Así que más vale me callo. A ver, bueno, mientras la producción sigue intentando ahora comunicar en breve nomás con la persona que vamos a estar hablando sobre la selección argentina, ahora nos metemos a ver de lleno de la selección porque estamos a nada, Luqui. El partido va a ser a las 9 y media. Llegamos, Nacho, ¿no? Sí, sí, sí. Es más, ya tenemos al chofer cada uno que nos está esperando acá afuera. Sí, pero para, nos juntamos con los pibes. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Nos juntamos con los pibes a verlo. ¿Cábala tenés, Luqui? Sí, yo tengo cábala. Tengo un calzoncillo del Mundial 78 que me regaló mi papá. ¿Ese es un calzón que tiene como dibujitos del Mundial 78 o de aquella? No, no, no. Tiene el gauchito con la pelota acá adelante. Claro, el que es la mascota. Sí, yo nací en el 76. Las boleadoras, ahí lo dice Leo. Las boleadoras, sí. Nací en el 76, tenía dos años en el Mundial 78 y me regalaron un calzoncillo y lo sigo usando. Ah, bueno. ¿Para trae suerte? Trae suerte, trae suerte. ¿Y lo vas lavando de vez en cuando? No, lo voy lavando. Lo que pasa es que ya se fue estirando porque no me entraba, entonces le tuve que hacer... Se convirtió en box. Lo corté al costado, le agregué un pedazo de elástico y me lo pongo tipo, no sé, tipo una tanga. Entonces hoy, ah, bueno, no voy a decir trae suerte. Trae suerte. Si me dice que te hace ese tres goles. Trae suerte, trae suerte. Si ganamos, el martes que viene lo traes, ¿eh? El martes que viene... No te preocupes, compramos uno. El calzoncillo de la selección acá. Ahí está, bien, bien, bien. Bueno, contame. Nueve y media, Estadio Minegrado, el estadio donde hace local generalmente el Cruzeiro, equipo de Brasil. De hecho, una linda bienvenida, les prepararon como unas camisetas a la selección. También se sacaron fotos con Messi, la gente del Cruzeiro. Pero hoy, entonces, se ven las caras Argentina-Brasil, Brasil-Argentina. Y se hablaba mucho de lo que iba a ser la formación, el equipo que iba a parar escalones. Si vamos a jugar con tres delanteros, supongo. Si vamos a jugar con tres delanteros. Va a estar el Kun, va a estar Lido y va a estar Lautaro. Lautaro, exactamente. Yo le tiré un mensaje a Koso, a Menotti. Y le dije que sugiera eso porque... Sí. Pero bueno. No, no, el flaco me contestó. Sí, se estaban fumando siete puchos juntos y me contestó. Pero bueno, dale, seguí con la información. Y lo cierto es que, para, algo importante. Vos tenés información y eso es lo que decías, que no es joda. Y esta es la que no es joda. Esta es la que no es joda. Y es importante y creo que nos va a tener tranquilidad. Primero contá vos qué pasó con la bomba. Dale, contá eso, contá eso a la gente. A ver, es habitual ya, de manera maliciosa, que en Brasil, o también acá en Argentina y en algunos países de Sudamérica, y por qué no del mundo, que los hinchas locales, al visitante, vayan al hotel, a la concentración y no los dejen dormir. Claro. Que tiren bombas de estruendo, fuegos artificiales. Que canten, que llamen por teléfono y pidan por las habitaciones. Y que no los dejen dormir para nada. Bueno, eso pasó anoche, hinchas brasileros. Qué mal espíritu deportivo. Y bueno, eso es un poco lo que toca cuando vas de visitante. Acá también se hace, Luque, también se hacen los jugadores. No, acá directamente los acuchillas, los matas, los tiran piedrazos. Bueno, lo que fue el piedrazo ahí en el River Boca. El piedrazo, pero fue una masacre, escuchá, mi papá. Fuera de las inmediaciones del estadio. Claro, como buen hincha del River. Pero lamentable y repudiable, obvio, más allá de la broma, ¿no? Pero bueno, preocupados entonces, lo decíamos en las últimas horas, por si pudieron dormir o no los jugadores argentinos. La gente está preocupada por eso. Y tenés información al respecto. Tengo información, pero de primerísima mano. Bueno, recién, un periodista deportivo que me acabo de encontrar en el canal, cuando salíamos de hacer el diario de Mariana, me cuenta que tanto, que había hablado con el Kun Agüero, me cuenta que habló con el Kun, me dice, mira Lucas, el Kun y Leo Messi que comparten la habitación, Es verdad, hace como 15 años que duermen juntos. Exactamente. Durmieron como dos bebés. No se enteraron de nada. No sabemos si esa habitación está por ahí equipada con una acústica diferente. No, pero viste que tal vez les tocó, en vez de vista a la calle, con vista a la piscina, con, digamos, ¿cómo se dice cuando es para el lado de adentro? Frente y contra frente. Frente y contra frente. Le tocó pulmón de manzana. Entonces, no escucharon nada, descansaron muy bien, y hasta el momento que yo me cursé con este periodista de TIC Sport, estaban durmiendo la siesta los jugadores. A las 4 de la tarde, cuando yo salí del canal, los jugadores estaban durmiendo la siesta. O sea que los que no pudieron dormir recuperan, y Lío y el Kun están tirando papelitos para arriba. Es un título... Sin duda, que los dos delanteros más importantes... Es un título, lo repetimos. Los dos delanteros más importantes de la selección argentina han descansado bien. Lo van a ver hoy en las canchas, van a tener pierna, lo van a ver hoy en acción, van a poder hacer paredes, van a poder hacer tapiales, todo lo que quieran hacer. Perfecto, perfecto. Yo lo que quiero saber también es qué opinás del clima, de lo que se está viviendo en Brasil. Ahí la producción me dice que, claro, que nos está pinchado el teléfono. Está pinchado el teléfono. Lo que pasa es que todos los periodistas deportivos, más el grosso, vamos a decir quién era, lo decimos, están todos siendo muy solicitados. Sí, obvio, obvio. Y, bueno, enredados en la noticia está en la fila, en la lista para salir al aire. De hecho, ¿no te estará dando porque llaman ellos a nosotros? Seguramente nos están llamando. Yo saqué el número hoy para hablar con... Si colgás, quizás suene y es él. Nacho, ¿con quién íbamos a hablar? No, con Ricardo, con Ricardo Caruso Lombardi, también con Pablito Giral, también con Dígito La Torre, están todos laburando. Están todos laburando, nos clavaron en el visto todos. Le hago una pregunta. Quizás yo tengo un amigo que está allá. Ya podemos llamar. Le hago una pregunta a Leo. Dale, pregúntale. Esto es radio, ¿verdad? Esto es radio, ¿verdad? Radio, ¿verdad, Leo? Si yo llamo acá por WhatsApp y pongo un altavoz, ¿escucha? ¿Podemos...? Ah, ¿te lo doy allá? Ah, bueno, le paso a las chicas el... Bueno, vamos a tener entonces a un enviado especial, podemos decir. Claro, exactamente. ¿Cómo se llama, Nacho? Cristian, Cristian. Es colega de Crónica, amigo con el que hemos estado haciendo cobertura en el Mundial de Rusia, también con él. Muy bien. Ahí le paso a las chicas el celu de Cristian. A ver si le podemos pegar un llamadito. Mientras tanto, te voy haciendo un... ¿Por qué él está ahí? Mientras vos estás haciendo eso, yo pregunto. ¿Las mujeres de los jugadores están yendo al partido, como cuando es en un Mundial, que van todas en un charter, juntas, que se odian, que se comparan las carteras, bla, bla, bla? Sí. O, digo, es estricto y están encerrados y están a lo... No, a ver, la familia de los jugadores tiene su momento para visitarlos a los futbolistas. Generalmente es después del partido o en los días de... Sí, de descanso. En los momentos de descanso que así dispone la... Como si fuera Mundial, digamos. Claro, 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 lo mismo. De hecho, la familia de Leo Messi estuvo el partido pasado, lo vimos las imágenes que estaban en una de las plateas, donde estaba tanto Antonella como sus hijos, también su papá, su hermano, de hecho, también acompañado. Leo, ¿qué le pasa a Leo? Con cada competición, a Messi, cumpleaños siempre. Cumpleaños durante las competiciones porque es en junio su cumpleaños y entonces siempre le pasa que la familia tiene que ir a visitarlo y él está concentrando, ya sea en Copa América, en los mundiales. Bueno, con la que juntó ya va a poder festejar los cumpleaños que siguen. Cuando se retire del fútbol va a poder festejar y va a poder invitar a todo el país y a todos los países limítrofes también a su cumpleaños seguramente. Bien, bien, bien. Creo que no, que tiene su recompensa. Perfecto. Sí, obvio, obvio. Una de cal y una de arena. Una de cal y una de arena. Ser el número uno del mundo, te perdés un montón de cosas, incluso él desde su juventud se viene perdiendo cosas. Yo creo que Leo Messi no fue a Bariloche con su grupo del colegio, por ejemplo. ¿Cómo? Suponemos que Leo no fue a Bariloche. No, bueno, sí, son sacrificados desde allá y es más, se fue desde muy chiquito a Barcelona. Claro. Recordá eso, tenía 11, 12 años y se fue a Barcelona. Ahí me hacen señas que están por llamarlo a Cristian. En instantes lo van a intentar. Bueno. Te propongo, seguimos hablando de la selección. Me das uno de las noticias que tenías vos. Vamos haciendo el ping pong, lo que vos quieras. Mira, primero, ¿sabés qué voy a hacer? Vamos a hacer un poquitito de solidaridad con la Casa del Teatro. Bien. El día jueves, jueves 4, se va a hacer un festival a beneficio que lo titularon Tertulia Musical, ¿no? Como se decía antes, Linda Pérez y toda la gente que está apoyando a la Casa del Teatro, que hacen un trabajo increíble. Están recaudando fondos para poder mejorar siempre las condiciones de los residentes, así se les dice, porque no están internados, son residentes. Es gente que vive en la Casa del Teatro porque por un motivo u otro no han podido continuar su vida o con su familia o en sus lugares. Va a estar cantando. Sí. ¿Qué cuento, Nacho? A las 19 horas, en la Casa del Teatro, ahí cerquita, pegadito al Teatro Regina, van a estar cantando Marisol Otero, una de las número uno de la comedia musical argentina. También va a estar Martín Ruiz, otro actor y cantante excelente que está ahora en A Chorus Line. Y por último también Facu Monti. Van a estar los tres haciendo un show, brindando un show para toda la gente. Invitados todos. Hay un bono a beneficio que es muy barato, que la gente lo puede comprar. Lo va a conducir quien les habla, vamos a hacer algo divertido. Vamos, Luquín. Se va a transformar la Casa del Teatro en una especie de cabaret. Así que de cabaret de la época de antes y vamos a revivir todo ese viejo cabaret. Así que el jueves a las 19 todos a la Casa del Teatro a colaborar. Y ya estamos en línea, Nacho, preséntelo. Vamos todavía. A ver, me hacen la seña que está del otro lado de la línea ahí, Cristian Liva, colega de Crónica, le agradecemos que está allá en Belo Horizonte. Nos va a traer un poquito el clima, a ver cómo se está viviendo la previa. Hola, Cristian. ¿Cómo estás? ¿Nos escuchás ahí, Cristian? Ah, hay que picardía. Ah, nosotros no lo recibimos. Ahí está. A ver ahí, Cristian, imagínate lo que debe ser esa previa. No, ahí está, ahí está. Están ahí. Con alguna caipiroshka. No sé si él nos escucha. Me parece que no nos escucha. Siempre me gustó hacer esto en televisión. ¿Estás ahí? Radio, radio. Es radio, televisión. Radio, televisión. No, no, pero yo, como lo vi hacer mucho en televisión eso, se nos acaba de cortar, disculpan, nunca lo pude hacer. Bueno, estoy en radio, lo hacemos en radio. Claro, a ver, está en las inmediaciones del estadio, imagínate lo que es eso, ¿no? Partido caliente. ¿Sabes qué me interesa saber a mí esto, más que lo futbolístico que vamos a tener para verlo y los análisis que van a hacer todos los periodistas deportivos? Es la gente que hizo un sacrificio para ir a ver a la selección. Me encanta el que te dice esa historia, viste, que encuentra por la calle. Dice, no, yo me vine hace 45 días gateando en bicicleta. Es verdad, siempre están esas historias. Y abandoné mi trabajo y me separé de mi mujer. Bueno, tampoco tanto, pero hay gente que le pone todo para ir a ver a la selección argentina. Y después los putean cuando hacen un gol. Eso es argentinismo. Lo económico pesó y mucho en esta Copa América. De hecho, bajaron hasta un 30% en la venta de los que son los paquetes que arman las agencias de turismo para ir a ver a la selección. Estaban rondando un precio superior a los 2.000 dólares. O sea, que iban, te llevaban en el charter. A mí hablame en peso. 2.000 dólares por cuánto. ¿Cuánto está el dólar? ¿Cuánto está el dólar? Y claro, estamos hablando casi 90.000 pesos. 4 o 5 días. Yo que soy futbolero, vale la pena. Y bueno. Pero alguien que no es tan futbolero no lo puede pagar. Y después están los otros casos. Lo que me decías vos, lo que hacen todo lo imposible. Es imposible, por así decirlo. Me encanta, me encanta. De hecho, cuando estuvimos en Rusia, había un muchacho que lo pudimos entrevistar para el programa que se llamaba Marcando Paso. Así se llamaba el blog que tenía. Y él iba en bicicleta recorriendo toda Europa. Primero estuvo de punta a punta. No me acuerdo si arrancó en España o en Portugal. Y luego terminó en Rusia, terminó en Moscú. Iba pedaleando. No sabés lo que era la bicicleta del pibe. Nos dicen que acá está nuestro amigo Cristian. A ver si nos escuchás ahí, Cristian. ¿Cómo estás? No, no lo recibimos, no lo recibimos. Ay, qué pena. Bueno. Por ahí nos está escuchando. Cristian, pasá la bomba. Sí, quizás Cristian. Cristian, pasá la bomba. Disfrutá de la previa ahí en Brasil. Y igualmente lo vamos a sacar después de última. Para que nos cuente qué pasó. Porque ya para... ¿Cuándo es la final? En caso de que Argentina le gane a Brasil. En caso de que Argentina le gane a Brasil, la final va a ser el domingo. ¿Este domingo? En Río de Janeiro. O si no, igual Argentina juega el fin de semana porque si pierde, ojalá que no, que gane. Va a jugar por el tercer y cuarto puesto. Bien, exactamente. Estoy más futbolero que nunca. Lo que sí te puedo decir es que el miércoles de última del martes, perdón, lo sacamos a Cristian y que nos cuente cómo fue. Dale, dale, dale. Para un lado o para el otro. Salga como salga. Lo intentamos todo el programa. Tenemos una hora. Obvio. Después retomamos entonces con Cristian, a ver, también él está trabajando, obviamente lo decimos, así que no queremos robarle más tiempo. Pero te propongo, si querés hacer el enigmático, contarme las noticias que tenías para decirme en esta sección. Una y una de lo que tenés que saber. No, a ver, primero vamos a meternos un poquitito en lo serio que es que, último momento, noticia de último momento, lo confirmó Fernando Burlando, internaron a Juan D'Artés en una clínica en San Pablo, está en observación por un cuadro de depresión que ya veníamos sabiendo por sus manifestaciones y que lo ha contado en cada móvil que dio su abogado Fernando Burlando, que estaba pasando un calvario, un momento muy difícil. Entendemos que una noticia como la que le explotó a él puede cambiar el curso de la vida de toda una familia, pero también entendemos que también cambió el curso de una familia y en este caso es la de Telma Fardín y la de tantas otras chicas que salieron a denunciar. O sea que entendemos, por un lado, que a una persona le pueda pasar esto de sentir que no puede más y tener que internarlo y medicarlo, pero por otro lado, son las consecuencias de, por ahora la justicia no se expidió, pero lo que creemos, lo que creemos en la palabra de estas mujeres son las consecuencias de haber cruzado un límite que es el límite del no. Es cuando te dicen que no, es no, ¿no? Y bueno, él parece que no lo entendió, al parecer, esperaremos que dice la justicia, pero está internado Juan D'Artés. Así que, bueno, seguiremos el paso a paso. Lo que dice Burlando, habló con el programa de Pamela David, a la tarde, vamos a darle el crédito, que dice que su internación está relacionada con un cuadro de estrés y depresión. Está con un malestar en su cuerpo también porque muchas veces la depresión te lleva a no alimentarte bien, entonces bajan tus defensas, entonces se siente la depresión más allá de en el ánimo en todo el cuerpo. Digo, aparece fiebre, aparecen un montón de cosas que tienen que ver con lo emocional y en este momento él se encuentra internado, acompañado por su mujer, recordemos que había cambiado su fisonomía, se había teñido el pelo de un color muy claro para no ser reconocida porque les pasaba el primer tiempo en Brasil que la gente argentina que lo reconocía también los escrachaba, les decía cosas. Bueno, lo decías, hace poquito estuvo acá en el país, en Argentina, poquitos días nada más y él se mantuvo obviamente escondido por así decirlo. Estuvo en un country en Rosario. Sí, y vos sabés que se difundió un audio, no sé si lo escuchaste. ¿Explicando por qué? Claro, que él le manda a un amigo, le dice hola amigo, te mando un abrazo, no, le dice vine por unas poquitas horas a dar un abrazo a la vieja que no está muy bien, en fin de hace su mamá, pero decime dónde estás que voy y te quiero dar un abrazo. Eso fue su último audio que se difundió. Estamos enganchados ahora con Cristian, tercera y última vez. A ver Cristian, ¿estás ahí? A ver, a ver ahí, te escucho lejos. ¿Cómo están chicos? Sí, los escucho, yo estoy en la puerta del Mineirao. Espectacular, espectacular, con toda la previa, Cristian. Es que estoy muy lejos, estoy justamente en Belo Horizonte, estamos a ver a muchísimos argentinos, es una forma de decir, calculamos que aproximadamente 6.000 argentinos van a estar hoy presentes aquí en la cancha, contra 56 o 54.000 brasileños, vos calculás que la proporción en cada 9 brasileños va a haber un lucha argentino, pero bueno, están haciendo el aguante de alguna manera, están con la ilusión, no están, es súper difundente pleno, todo puede pasar. Obvio, obvio, obvio que sí, Cristian, y bueno, te agradecemos, sabemos que estás trabajando ahí para Crónica, haciendo las salidas al aire, así que gracias por estar con nosotros. A ver, lo decías, uno argentino cada nueve, esa sería la relación, pero ojalá que nos hagamos notar por lo menos un grito de gol, algo va a haber hoy, esperemos que sí. ¿Cómo ves que va a estar el partido hoy? Claramente favorito Brasil. Sí, el favorito es Brasil, por nivel de juego, porque a la Argentina le costó muchísimo, recién contra Qatar comenzó a mostrar algo, y después contra Venezuela fue contundente, controló el partido, esto es otra cosa, empieza una nueva copa, es una serie final, en la que la Argentina no tiene un buen nivel de juego, pero Brasil tampoco está mostrando su mejor faceta, los hinchas brasileños no están muy conformes con el rendimiento de Brasil, sobre todo porque tuvo que pasar por penales, critican muchísimo a la selección, obviamente que en juego se vio muchísimo más de Brasil que Argentina, pero recordemos que se jugó en el Mineirao, aquel estadio donde Brasil en la semifinal del Mundial, no es algo que empieza a pesar, el Mota y los fantasmas en el equipo brasileño, también empiezan a hacerse notar, con lo cual no está nada dicho, como decís vos bien, el nivel de juego Brasil es superior, pero la Argentina puede llegar a dar un matacazo, y obviamente ante un matacazo se van a hacer rechazos, porque siendo minoría en todos los estadios aparecen los cantitos contra los brasileños, obviamente que ellos copan todas las gradas, todas las tribunas, y contestan de alguna manera. Los partidos son partidos, Cristian, hay que jugarlos y todo puede pasar, yo te quiero hacer una sola pregunta que es, ¿te encontraste con alguna historia loca de esa gente que deja el trabajo para ir a ver el partido, que viajó hace mucho tiempo porque no tiene un mango, entonces está viviendo, a lo mejor durmiendo en la playa? Digo, ¿te encontraste con algún argentino que tenga alguna historia similar? Sí, muchísimos, el otro día en Río de Janeiro, justamente previo al partido frente a Venezuela, un banderazo donde muchos hacían una vigilia, se van a dormir en la playa, porque tampoco vienen con hotel muchos, vienen a ver el partido, esto no es el mundial, en el mundial se instalaban y se quedaban por lo menos una semana, aquí vienen muchos para ver partidos individuales, particulares, y después se vuelven al país. Lo que me sorprendió es, hablando justamente anoche con un hincha que había venido de Río Gallegos, que había tardado 23 horas en llegar aquí a la Argentina, lo que nosotros le preguntamos, si había venido en auto, no, había venido en avión, pero para sacar el pasaje más barato, porque no le daban presupuesto, tenía tantas escalas que había tardado 23 horas en avión. No importa nada. Se llevó un marcador también, imagino al amigo, le mandamos un saludo, pero Cristian, la última también que te hago, agradeciéndote de vuelta tu tiempo, decíamos recién una información importante acá. La acabo de tirar yo, querido, que soy re futbolero. Nos contaban, Cristian, bueno, esto que fue los hinchas brasileros que intentaron no dejar dormir a la selección argentina con las bombas destruyendo y demás, nos pasaban información desde Belo Horizonte diciendo que solamente dos jugadores pudieron dormir de punta a punta sin enterarse y que serían Messi y el Kun. ¿Esto se sabe algo por allá? Sí, manejan buena información, evidentemente ustedes, porque sucedió a las seis y media de la mañana en el hotel donde está parando la Argentina, un hotel céntrico que es en Sabasi, que es un barrio de mucha movida, así como si, a ver, te lo describo haciendo un parangón con la Argentina, puede ser Palermo, Hollywood, hay una peatonal con muchos bares, es un lugar muy céntrico de acceso fácil para la gente, entonces fueron algunos hinchas brasileños, tiraron bombas destruyendo en las inmediaciones del hotel y además a las seis y media de la mañana empezaron a sonar los teléfonos, ¿viste cuando vos estás en un hotel y le pedís al conserje que te llame a las seis y media para levantarte? Bueno, eso sucedió, se está buscando a ver quién fue el responsable porque es una cadena hotelera bastante importante y termina siendo un papelón, pero la Argentina ya estaba, la delegación argentina estaba enojada porque esto no es el mundial, en la Conmebol la propia organización define a qué hotel vas, no podés elegir vos como asociación de fútbol el hospedaje, con lo cual cualquier hotel céntrico les queda bien a ellos pero no a la selección, a la selección siempre les gusta estar alejada para que los hinchas no puedan llegar de esa manera como sucedió anoche, esto pasa solamente en la Copa Libertadores, es muy raro que haya pasado aquí en la Copa América, entonces hay una calentura de eso, porque no les permitió elegir el hotel y esos no se pudieron aislar y gracias a eso los jugadores no pudieron descansar en la previa a este choque trascendental por semifinales. Pero sí, dejemos tranquila la gente que el Kunauer y Leo Messi no escucharon nada, señores, porque estaban durmiendo en otro lugar o porque su habitación, no sé, tenía una acústica diferente. Cristian, te escuchamos medio entrecortado, te agradecemos igual, se entendió bastante lo que nos contaste, en otro momento seguramente podrás pasar por el piso y charlamos acá mano a mano y nos contás bien del tema que sea que esté pasando. Te agradecemos. Dale, les mando un abrazo grande a los dos y bueno, sobre todo a Nachito que ya hemos compartido el mundial de Rusia juntos, así que un placer para mí hablar con ustedes. Bueno, me estás discriminando, así que sácamelo del aire, cortámelo. La última con Cristian, que es un amigo y lo dejamos tranquilo. Un pronóstico, ¿te animás Cristian o te estoy matando al aire? Y a ver, yo me animo siempre. Yo sinceramente tengo mucha, mucha fe que Argentina pueda pasar por la presión que tiene Brasil. Me parece que la única manera de que Argentina pueda jugar la final en Río el domingo, es que hoy aparezca Lionel Messi, que estuvo jugando a media máquina todos los partidos, no por decisión propia, sino porque no pudo hacer otra cosa. El último partido jugó 2 puntos. Yo creo que con un Messi 8 puntos o 7 puntos, Argentina esta noche va a pasar. Muchas gracias Cristian, ojalá que así sea y bueno, que disfrutes después de la final en el Río, que va a ser seguro un... Chupate algo, tomate todo por nosotros que estamos acá en Buenos Aires. Reca de frío, no sabes el frío que hace acá. Abrazo Cristian, muchísimas gracias. Bueno, la respuesta viene después. Gracias Cristian. Bueno, bien, la gente espero que en el auto donde están yendo para su casa o en el colectivo o en el subte con los auriculares haya podido entender algo. Repasemos un poquitito Nacho. A ver, lo importante... Sí, lo importante es que es verdad la información que tiramos nosotros primero. Es cierto lo que decíamos, a ver, estuvo complicado lo que era. Y lo que dijo también, que se va a investigar esta persona que pasó las llamadas a las habitaciones. Ahora, yo te digo algo, si yo soy un conserje y me llaman a la cena mañana y dicen si quiero hablar con el cuno agüero, vos ya sabés que... Claro, o te dice la 202, sabés que la 202 también. Claro, vos sabés que si es un familiar directo lo llama a su teléfono personal. Digo, esto también acá hay... Es connivencia. Esto es la Colmebol, la AFA, la FIFA y la FOFA y todos los que tengan que ver con el fútbol. Así que bueno, eso por un lado... Le mandamos un beso a Caruso Lombardi también, para la próxima. Para Caruso, que bueno, que lo esperamos quizás porque nos sorprende acá, amigos de la casa también. Sí, cómo no. Que te puedo hablar de todo, de fútbol, te puedo hablar de todo. Pero bueno, cerramos lo que es el capítulo Argentina-Brasil a horas del partido, que ojalá sea el próximo martes, con buenas noticias de que llegamos al menos a la final. Imaginate aparte una final el domingo. El domingo es un día para ver este... Puede ser Chile o Perú del otro lado. Claro, pero digo, es el domingo, el día es el día de la final. Y si se juega Argentina a la final o quien sea, ¿a qué hora sería el domingo? ¿También mismo horario? No, no, sería la tarde. Ah, mejor. Me gusta más para el mate, la birra, con los pibes, ahí vos llevo el salame, yo llevo el queso y hacemos pan, queso, pan, queso. Y nos juntamos. Nachito, para poder cerrar el tema de Juan D'Artesis y ponernos un poquito serios... Enredados. De enredados en las noticias. Te cuento que, bueno, que la que se salió a expresar con respecto a la visita de Juan D'Artesis a la Argentina por pocos días para ver a su madre, que estaba enferma, fue Florencia Peña, que dijo que la condena social que él va a recibir es no poder volver a vivir a su tierra. O sea que a cada paso que dé y a cada lugar que vaya, la gente le va a recordar que es un violador. Así directamente fueron las declaraciones por sus redes sociales de Florencia Peña, que es una de las actrices que está en Actrices Argentinas, como tantas otras que lograron visibilizar la denuncia de Telma Fardín. O sea, ayudarla a Telma a hacer visible lo que le pasó. Así que, bueno, cerrado este tema, una y una, nos toca a vos, ¿con qué venís? Te doy una yo, lo que hay que saber antes de volver a tu casa, antes de ya olvidarte de todo y ver el partido de Argentina, como decíamos, de materia económica que ya influye en lo que es el país y la situación económica de la Argentina, la renuncia temporal de Cristín Lagar al FMI, recordemos en un momento quizás, entre comillas, crítico, importante por así decirlo, teniendo en cuenta el préstamo de lo que es el que le da el FMI a la Argentina, es una renuncia temporal, se va a pasar a presidir el Banco Central Europeo, pero lo cierto es porque actualizamos la información porque hubo declaraciones de parte de la Casa Rosada y lo que es el círculo rojo, o por lo menos el entorno del gobierno, la textual, es importante. El círculo amarillo sería. A ver, sí, del PRO. La textual es la siguiente, no cambia en nada nuestra relación con el fondo ni el acuerdo, el préstamo lo dio el FMI y no Lagar. Claro, bueno, eso es un poco para llevar tranquilidad a la gente, pero a ver, es obvio, Lagar es una empleada, más allá de que es una empleada... Sí, bueno, es la que maneja todos, estamos hablando de la directora general. Sí, por supuesto, Nacho, pero digo, ella no es la entidad, ella no es el FMI sola. No. Digo, no quiere decir que por esto, porque si no ya empiezan, viste, empezamos a alarmarse la gente que va a ver una corrida cambiaria o que van a pasar cosas y no es así. Sí, pero lo que sí llamó la atención y entre comillas es para destacar, es que la sorpresa fue para todos. No, 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 un previo aviso al gobierno de parte de Lagar. Fue decir que Lagar le tenía que decir, Mau, me voy a tomar una licencia y me estoy yendo a presidir otra entidad y vuelvo... Prácticamente Dujón se enteró con nosotros, qué sé yo, por lo menos uno quiere creer que si hay reuniones bilaterales, si hay encuentros en Washington, si también están con novedades en lo que es el G20 en Osaka, en Japón en estos días, que haya un preaviso por lo menos y que no se entere con nosotros de que va a dar un paso a nuestra manera temporal. Así que hay que ver cómo están las relaciones, pero desde el gobierno hay que destacar que llevan esta tranquilidad, por así decirlo, diciendo que el acuerdo, el préstamo de los 57 mil millones de dólares son con el FMI y no con Lagar. Perfecto, que sigue todo igual y que no afecta. O sea que podemos resumir esto diciendo que Cristín se fue a Lagar. ¿No? Cerramos ahí, dame una voz, dame una voz. O sea, estamos en comunicación ya, no estamos en comunicación. Hoy las comunicaciones, ¿por qué no nos estamos comunicando con la gente por el eclipse? ¿Por el eclipse? Sí, para mí por el eclipse, este loco que tiene a toda la gente expectante. Y vamos a... Eclipse de sol, y en minutos nada más vamos a hablar con una astróloga para saber lo que te decía de lo que es el eclipse de sol. Teniendo en cuenta lo que es que te afecta de manera en la energía, en tu bienestar. ¿En la parte sexual afecta también el eclipse? Sí, 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 te afecta todo directamente. ¿Positivo o negativamente? No, no, te afecta de manera negativa según tu signo, en lo que es el signo zodíaco. Ah, de acuerdo a donde estés, estás para arriba o estás para abajo. Exactamente, exactamente. Ahora en un ratito nomás, pero separamos un poquito ahora. Sí, separamos. ¿Se lo lleva Leo? Para, el tema que vamos a escuchar tiene que ver con la noticia bomba que voy a dar al final del programa, que es el invitado que le dijo que no a Susana Jiménez y armó todo un escándalo, se armó un escándalo en la producción. Escuchen este tema y ustedes vayan pensando quién puede llegar a ser. Escuchemos este tema, adelante. ¡Susana Jiménez! ¡Susana Jiménez! Y sigo jugando tu recuerdo Entremos, tomo más mi acuerdo de los dos De tu piel, tus besos y tu voz Aunque tú seas el malo Yo recuerdo lo bueno Hoy quiero vivir mis 22 Y yo te prometo No me vuelvo a enamorar De ti, de ti, de ti Hoy te tienes que olvidar De mí, de mí, de mí No me vuelvas a buscar Que ya no estaré aquí No me vuelvo a enamorar De ti, de ti, de ti Y te juro que ya bailaré Borrando tu recuerdo Y miré Lágrimas de mis ojos Se caeré Y yo por ningún nombre Lloraré No lloraré Bailaré Borrando tu recuerdo Y miré Lágrimas de mis ojos Se caeré Y yo por ningún nombre Lloraré Yo ya no quiero verte Sin ti soy más fuerte Tú a mí me conoces No creo en la suerte Yo escribo al vecino Sin ti en mi camino No vuelvo a perderme Y no dejas nada Ni huella en la almohada De vuelta a las noches Porque eran presas Verás que no es cierto Que yo era feliz Cuando tú me besabas No me vuelvo a perder 18.39 En la ciudad de Buenos Aires En todo el territorio De la República Argentina Nacho Estamos viendo Nuestro cuarto enredado Si le pedimos a la gente Que se sigan enredando Con nosotros En nuestras redes sociales Que es Arroba Enredados Ok Guión bajo Tanto en Twitter Como en Instagram Arroba Nacho Juliano Arroba Lucas Bertero Y ahora sí Está conectada Ya con nosotros Ivana Lanuto Hola Ivana Astróloga Profesional ¿Cómo están? ¿Cómo andás corazón? Bien Todo bien Buenas tardes para todos Buenas tardes Ivana ¿Cómo estás? ¿Qué pasa con el eclipse? Hay mucho movimiento No sé Yo por lo pronto Aquí donde estoy Se cortó la luz Así que La situación viene cargada Por todos lados ¿Y dónde estás? Mirá Por la zona A ver si me tocó a mí también Bueno ahí estamos No la situación es que Justamente como se sabe Ya arrancamos desde la semana pasada Lo que es este sol en cáncer Y ya varias personas Cuando iba comunicando Algunas cositas en mi blog Me decían De que se estaban sintiendo Este último tiempo Más sensibles Emocionalmente Un poquito más cargadas Más cansadas Algunas sobrepasadas Hasta de sueño Pero no se podían dormir Había como una Carga energética fuerte Porque lo que se dio Que es lo importante Que hay que remarcar Es que cuando hay un eclipse Total de sol Como sucedió Hoy a las 17 y 42 de la tarde Justamente duró Más o menos Unos 3 a 5 minutos En realidad Aquí no se llegó a ver Porque estaba muy Muy en el filo del horizonte Y debido a los edificios Había que irse Abierto Bien buscar un campo Abierto A lobos había que irse No sé Era difícil La exaltación de la cruz Con Lilita A ver Más o menos Más o menos Lejos lejos Bueno Muchos de las Bueno se estaba viendo en la tele Varios de los noticieros Se fueron por San Juan Por San Luis Que eran los lugares Donde se visualizó Perfecto Así que hay que buscar Ese tipo de videos Como para poder realmente disfrutar Aquí lo que se notó chicos No sé si ustedes Capaz que estaban produciendo Por ingresar al aire Era increíble La noche Que se convirtió Desde más o menos Las 17.35 17.40 Oscuro Vos sabés Ivana Que lo estábamos produciendo Acá dentro En el estudio Y veíamos por la tele Las imágenes Y Lucas me dice Che pero es de noche Ahí en San Juan ¿Cómo puede ser? O la imagen De lo que era El eclipse Era una uña Por así decirlo De manera Poco profesional Era una uña naranja Roja y el resto todo negro Muy finita Y el resto todo negro Sí Claro ¿Cuál? Eso es lo que se percibió Y lo que justamente Era lo que había que tener Mucho, mucho cuidado Era la vuelta del sol Porque iban a ser Muy poquitos minutos Los que iba a volver Porque ya 17.53 Iba a realizarse El atardecer final Y lo que es El cierre de la tarde Pero claro La vuelta del sol Es lo que dicen Que iba a poder lastimar Nuestras retinas Y todos esos recaudos Que había que tomar Las precauciones De utilizar Bueno Este tipo de papeles Polímeros Que se dicen Negros Para que no nos lastime La vuelta Yo igualmente Vine caminando Con la cabeza Mirando el piso Y por la duda Mi mamá me escribió Un mensaje Y me dijo No mire el sol No, no era para tanto Realmente la capacidad Vamos a decir Que la fuerza del sol En este momento No era tanto Como si hubiera sido Al mediodía Y si nos hubiera hecho Mucho más el efecto A nosotros Y a todos los seres vivos En realidad Lo lindo para comentarles Que viene Y quizás es lo que puede Llevarse la audiencia Como para trabajar Esta fuerza Que tiene La parte de cáncer Porque como decíamos El sol Toca en cáncer Estamos en el 2 de julio Así que todos los que Cumplen ellos en estos días Saben que son cancerianos Claro ¿Qué pasa? Además Todos nosotros Cáncer en nuestra carta Está en alguna parte Carta cuando me refiero Estoy hablando del mapa zodiacal Por haber nacido Justamente con un día Con una hora Y con un lugar En el universo Justamente tenemos Una carta natal Eso es lo que nosotros Los astrólogos decimos Y de esa manera En alguna parte Justamente De nuestras vidas En algún escenario En algún área Estamos un poquito más Vamos a decir Más convulsionados Y emocionalmente Más sensibles Y con algún tipo de Capaz que llorando Por lo menos a mí chicos Estos últimos días Me tuvo súper sensible No sé si ustedes Se sintieron quizás No Ivana Pará ¿Vos estás en pareja Ivana? No No, no Porque si estás muy sensible Todo el mundo Te iba a decir Que por ahí Tendrías que empezar A tejer escarpines No, por favor Te la remo Te la remo hasta el final Pero me pasó algo Con el cometa Halley Cuando era chico Y nunca más Me quedo con Nacho No, no, no Le cuento todo a Nacho Es más Yo siento ¿Sabés lo que decías? Me quedé con lo del cansancio Ah, el cansancio es muy fuerte Claro Lo que está bueno chicos Es que con esta luna nueva Que es quizás lo que nos queda Después de ahora Ya arrancar la noche Esta luna nueva Se dio a las 16 de la tarde Justamente lo que nos trae Es intencionar Y ahí está bueno ¿Por qué? Porque lo que nos invita Es a que podamos pensar En dónde necesitamos Soltar quizás Algún vínculo Que esté cargado Alguna persona Que puntualmente Estemos llevándonos mal Siempre hablando Más que nada En un círculo íntimo Familiar Una pareja Todo lo que nos tiene que ver Con nuestra casa Con nuestro hogar Por eso es otro último día Una mudanza quizás también Seguramente Claro Porque es el inicio Justamente Este eclipse Lo que nos trae Es el cierre Y el inicio De una nueva etapa Eso es lo que trae Entonces Lo lindo sería Que si ustedes tienen algún Por ejemplo Proyectos para iniciar Claro que sí Mujeres que quieran quedar embarazadas Papás que quieran ser papás Todo lo que corresponda A lo nuevo Que si quieren tomar el palo de la casa Que se tome el palo ahora Que le va a ir bien También Todo También puede ser ¿Y qué pasa con los animales, Ivana? Las mascotas Perdón que te interrumpa Pero Porque tengo miedo Que nos quede corta la nota Y quería preguntar por las mascotas ¿Sienten igual que nosotros? Claro O sea que El que tiene un pescadito Un pececito en la peciera Y lo ve medio Haciendo alguna burbuja rara Es porque el eclipse Lo está afectando Bueno ¿Saben lo que puede suceder Con las mascotas? ¿Qué? Miedo Imagínense que desaparece el sol En este caso Desapareció muy poquito tiempo Pero cuando desaparece Por ejemplo Cuando en el verano Estuvo Desaparecía la luna Los animales Tienen miedo Habitualmente ven la luna En el cielo Como un referente En este caso Pierden el sol También sienten La movilización En el cuerpo Los animales Porque se sienten Desprotegidos Como estamos hablando De cáncer Hablan de la desprotección De sentirse justamente Como no en el nido No en su hogar Entonces a eso Refiere todo lo que sucede Hoy está bueno Que si tienen ganas De intencionar Algún proyecto nuevo Algún cambio En la familia Que precisen Alguna cercanía Con algún familiar Que no estén viendo Alguna situación De charla Que puedan surgir O alguna aclaración Dice cuando hay que aclarar Una cosa Decir mira Esto no va más Bueno Pero eso es hoy O tiene un efecto retard Y podemos hablarlo Mañana o pasado también O es Hacelo ahora Tenemos de acá Hasta justamente El comienzo Digamos de diciembre Fines de diciembre No Tenemos tiempo Tenemos tiempo Yo quería salir corriendo Ahora No porque noche Quería salir corriendo A pedirle disculpas A uno que le quedó Debiendo 100 mangos Le quedaban dos horas Para hacer un montón de cosas Porque arranca el partido No sé si quiero Claro Hoy no puedo mamá Ir a tu casa Le decís no No La podés llamar hoy Le decís mamá En la semana paso Pero la intención es esa Justamente Ponernos en marcha Con algo que querramos sanar Algo que querramos soltar O sea Lo postergado hacerlo En este momento De acá a diciembre Es un lindo tiempo Lo bueno es que Los efectos De todo lo que hoy Pongamos como intención De acá Seis meses Se podrían empezar a ver Entonces La idea es justamente esa Lo que nos está Realmente Pesando Doliendo Es un buen tiempo Para transformar Para transmutar Hablamos mucho De reconstruir En estas épocas Así que Los invito a que Puedan ir pensando Y rehaciendo Porque es un buen tiempo Porque es un buen tiempo Justamente Y tú ves a los políticos También ¿Sabés qué? Que son los que vamos A tener que votar En octubre Y están dentro De ese lapso Los invitamos a todos A meterse en el mundo De este eclipse Y averiguar un poco más A leer Y a poder sanar La deuda que tienen Con todos nosotros Que somos los argentinos Totalmente Que sean más Y me pongo Me politizo Tranquilo con Iván Y me pongo mal No pero Sería muy bueno Que les sirva Para justamente Sensibilizarse más Con la gente Y para ver Qué necesita El pueblo Y la sociedad Exactamente Mauri, Cristi Bueno las elecciones Son de octubre Así que van a estar Están dentro del lapso Por eso Nacho Que este eclipse Nos va a movilizar a todos Así que Es un buen tiempo Para eso Para iniciar cosas nuevas Y para soltar Todo aquello Que emocionalmente Nos tenía cargados Y la última La última pregunta Que te hago yo Ivana ¿Qué es lo que no Hay que hacer? Es importante Lo que hay que hacer Es cargar Por ejemplo Similar a lo que pasa Con la luna llena No comer pesado No tomar alcohol En lo posible No comer picante Yo sé que está el partido Yo sé que soy Como la anti Imagínate Los nachos Los nachos Con coso Con queso No los picantes Los picantes Tomamos los nachos Tomamos la cerveza Pero no sea mucha cerveza Que no sea muchos nachos ¿Entiendes? Claro Poquito Y que sea más agua La que tomemos mañana Para limpiarnos Para justamente Que esto fluya Porque si no Vamos a estar cargados Y mañana Ya se les avise a hoy Después Después lo que se pone Hay que hacer Por ejemplo Es deporte En lo posible Que hoy sea meditación Que sea una No sé Si ustedes suelen correr O algo Que sea caminata Que sea algo más relajado Corremos a los que nos vienen A cobrar Yo solo voy a correr Bueno voy a casa No voy a hacer miles de cosas Esto es partido ¿Dónde lo vivo? ¿En un lugar? O prefiero Bueno Escucharse La idea es escucharse Mira Ivana Cerraste redondo La idea es escucharse Nos encantó tenerte Es nuestra primera vez Con vos acá en el programa Ya nos hemos conocido Personalmente Sí, sí Decinos dónde te puede encontrar La gente en Instagram O Twitter El Eclipse Hola, hola Ivana No me digas A ver Espérame que no te escucho Ah Te decía que le recuerdo Me conecto acá por internet Y te escucho El retorno Que nos digas las redes Así la gente te busque Y te pueda hacer consultas Ah, nos está haciendo Una terrible jugada Dale Ivana Dale Ivana Media pila Ivana, no jodas Dale, Leo Claro que sí Me pueden encontrar en Instagram Como arroba Si no No entiendo nada Repetilo Perdón Escuchá del teléfono Si no Ivana Claro Si no por Facebook también Quirón Astrología Perfecto Ahí ya está aclarado Yo me asusté con lo del Eclipse Pero era porque Se estaba conectando por internet Ah Ahí está Ahí está Ivana Como siempre Muy fácil de explicar O sea Explicás las cosas muy fácil La gente las entiende Porque el tema de la astrología Es muy complicado Y les mando un beso enorme No sé Ya no se escucha más Pero bueno El Eclipse no sube chicos Pero a la próxima y nos vemos Nos estamos hablando Besito Detrás de todo Solo hay una mujer Porque con esta frase Voy a empezar a vender La noticia bomba Ah Del invitado Que le dijo que no A Susana Jiménez Primero Quiero saber cuántos minutos tenemos Seis 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 minutos Porque no nos podemos pasar Porque nos pasamos La vez pasada Si Así que hoy vamos a traer horario Que pasa Susana Jiménez Va a contar con un segmento De niños Si Que son talentos Este año parece que Que la música Está invadiendo La televisión argentina Los realities De cantantes y música Entonces Va a tener un jurado Compuesto por Tini Stuesel Tini Stuesel Y por el señor Pablo Lescano Pablo Lescano El de Dama Gratis Exactamente El de Dama Gratis Entonces Susana Que dijo la producción Ya que viene Tini Stuesel Y va a ser parte De nuestro staff ¿Por qué no invitamos A Sebatean Yatra Yatra Sebatean Yatra Yo pensé que era enigmático Todo esto No 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 Ah perdón Ya te lo estoy diciendo Listo Yo debería jugar Pero bueno Entonces que dice la producción Invitemos a Sebastián Yatra ¿Qué pasó anoche Nacho? Que vos algo sabes Para no menor Nombraste a Tini Nombré a Tini Perfecto Es el novio Es el novio Entonces dijeron Claro La tenemos a ella Lo tenemos a él Nos va a decir que sí En principio Ahí está Ahí está Nos está poniendo Yatra Yatra La producción se acercó a él Y le empezaron a hablar Estaban las negociaciones Para que él pueda estar En el primer programa Pero ¿Qué pasó ayer? Ayer subió Tini Stuesel a sus redes Un video De un alto contenido Erótico Porque vamos a decirlo así Ella tiene un público Empezó con un público ¿A ella la grabaron? No, no, no No la grabó nadie Ella grababa un espejo Te lo digo simple Está ella y él Cuasi montados Uno arriba del otro Refregándose Como de una pareja De enamorados Que están rascando Ella tiene un corpiño negro Que parece ser una bikini Él está con el torso Al aire libre Tiene una especie de short Y están Ella está Mientras Aprieta con él Enfocando el espejo Y mirándose en el espejo ¿Qué pasa con esto? Sí La producción de Susana Estalló De bronca Y de furia Llamaron Creo que ella en este momento Está en Colombia Con él La producción me dice Están en Colombia juntos Llamaron para que baje Ese posteo De manera urgente Porque ella va a estar Siendo jurado Y va a estar Viendo talentos Que son niños Ella tiene que mantener Una imagen Ella estuvo en la voz argentina Con un look diferente Con un look diferente Como un poco más mujer Mostrándose muy sexy Una cosa es esa Además empezó siendo violeta Algo para Exactamente Y otra cosa Es un video Tan Tan efusivo Que para El programa de Susana Jiménez Que está arrancando Con todo Esta temporada Con un formato diferente El año pasado Susana salió A hacer notas A Tevez A Verónica Castro A Maluma Este año Va a ser un programa Los domingos A las 22 horas Vuelve al prime time De los domingos Que ya no quería competir Y haciendo una especie De Están lanzando la vuelta O por lo menos Como las promos Como si fuera Candidata a presidente ¿Viste? Está jugando un poco Está jugando un poco Con eso Ella es muy amiga De Mauricio Macri Y está jugando Un poquito con eso También con la candidatura Y lo que sí te digo Es que la producción Le hizo bajar el posteo A Tini Stoessel Esto no le gustó nada A Sebastián Yatra No va a estar En el primer programa La producción Está buscando Desesperadamente Aparte de tener A Luisana Lopilato En el primer programa Que ya está anunciado Cómo reemplazar A esta figura ¿No? Bueno, recién Al principio nombraste Un reggaetonero Un reggaetonero Sí, a Daddy Yankee Daddy Yankee Bueno, un buen reemplazo Tiene un par de discos Sí, pero una cosa Es decir, Susana Hacerle una nota Daddy Yankee A su tierra O donde esté En Miami O donde estará Y otra cosa Es tener a Sebastián Yatra Y Tini Stoessel La nota que todavía Nadie pudo tener Juntos Esto va en serio O sea, Yatra Todo iba en serio Nacho Yatra, no No, no No, no No, no No, no No, no Estamos terminando Estamos terminando Te lo permito Por todos los otros malos Que tiré yo Lo importante es que La producción de Susana Fuera de joda Esto Yo cuando digo Fuera de joda Es porque a veces Le trato de poner humor Y parece mentira Yo hablé con el riñón Viste que hay dos riñones Siempre ¿No? Bueno, hay gente que tiene uno Pero se le va a haber dos riñones Sí Uno de esos riñones Me contó todo En exclusiva Lo sé Te lo confirmó tal cual La gente de la producción de Susana Que está ahí Dani, ¿no? Que nosotros conocemos Dani Nuestra amiga y toda Deben estar diciendo con la cabeza Qué hijo de Cómo sabe todo esto Pero es verdad Estalló de bronca La producción de Susana Porque Tini subió ese video Se lo hicieron bajar Ella por supuesto Que lo bajó inmediatamente Tiene un contrato firmado Susana es muy amiga Del padre de Tini Recordemos De Alejandro Tú eres el ex socio de Tinelli Que después se han peleado Bla, 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 bla O sea que Tini Esto es el hot Y en peligro El programa de Susana Su participación Porque bueno Si ella no accedía No creo que se lo perdonen Estaban muy enojados Nacho La imagen Ante los niños Hay que mantenerla Y el público Que la siga El canal de la familia Sin duda Recordate lo que pasó Ya cerrando Escuchamos la música Hoy no nos vamos a pasar Lo que pasó con Ivana Nadal ¿Te acordás? Totalmente Totalmente Estaba como co-conductora En varios formatos de TN Y a Bárbara Durán Bárbara Durán la bajaron De Disney Channel Para hacer una campaña De ropa interior Y así podríamos estar Toda la tarde Les agradecemos Un programa muy Siento que Muy enredado Muy enredado Como Para muestra Basta un botón Dicen Este es el tipo De programa Que queremos hacer ¿No? Para que la gente Se vuelva a casa Con todo Me estás echando Hasta el martes Chau chau Adiós Y nos despedimos Con el tema Que nuestro musicalizador Quiera De regalo Para la gente Y para que a Argentina Le vaya bien Vamos Argentina Carajo Vamos con los pibes A ver el partido Ahora Vamos Enredados en las noticias Comienzo de espacio Publicitario En conexión abierta Este medio Está asociado A CADEMAD Cámara Argentina Y nos despedimos